Bueno amigos, les voy a enseñar como reemplazar el disco de un Cadillac CTS 2005 Miren, lo primero que tienen que hacer es sacar estos dos, este y este tornillo que son donde agarran la breca Y después, este pequeño tornillo que está aquí Bueno, aquí vamos a empezar Bueno, vamos a empezar Ok, miren, esta ya salió Ahora, van a necesitar una llave como esta Miren, para poder sacar el disco de frente Y nada más le tienen que dar vuelta aquí a este tornillo Y cuando quiten este tornillo, el disco va a salir solito Bueno, espero que les haya servido Y estamos en otro video